¡Gracias! No me digas, señora, que está bien, chico, que tus pies están sintiendo ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco que se nos toca en el foco? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco que se nos toca en el foco? ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Eso, Dori! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!